Autoridades aseguraron más de 53 kilogramos de metanfetaminas y más de 17 kilogramos de marihuana, productos que en el mercado negro tendrían un valor estimado de 20 millones de pesos. Hace tiempo que en Colima no se registraba un decomiso de esta magnitud, no en el ámbito local. De acuerdo con la información con la que se cuenta, esas drogas tenían como fin en el alcomenadeo en el propio estado de Colima, con las implicaciones que sabemos que tiene este delito para la salud de las y los colimenses. Sobre todo de la juventud. Lo anterior durante el cateo de un domicilio ubicado en la Colonia Real Vistahermosa, al norte de la ciudad de Colima, como parte de los operativos realizados por autoridades de los tres órdenes de gobierno para el rescate de dos mujeres privadas ilegalmente de la libertad el pasado 10 de junio. Es importante destacar que en este mismo lugar fueron detenidas dos personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino. En el domicilio cateado se localizaron, además de los narcóticos señalados, dos armas largas y siete cajas de cartón, de las cuales cuatro contenían 50 cartuchos cada una con calibre .223, dos cajas con 50 cartuchos con calibre 9 milímetros. Además de dos cajas con 50 cartuchos 9 milímetros y una caja con 22 cartuchos del calibre .80 automática, siete teléfonos celulares de diferentes marcas, cinco cuadernos con notas y hojas de raya, así como una tarjeta de una institución bancaria. Karina Solano, Meganoticias.